Hola, ¿qué tal? Soy Inso Uriel con las informaciones meteorológicas para este miércoles 8 de marzo 2023. Muchísimas felicidades a todas las mujeres seguidoras de esta plataforma de divulgación. Aquellas que son apasionadas con las informaciones meteorológicas y también astronómicas. Hoy en su día, muchísimas felicidades y por supuesto que valoramos su seguimiento y también sus comentarios. Vamos a presentar de inmediato las informaciones meteorológicas ya que tendremos durante las próximas 24 horas la llegada de una masa de aire polar que está ubicada al norte de la región del Caribe. Los vientos del norte ya desde hoy estarán presentes en República Dominicana y empujando esa masa de aire fría localizada en el Atlántico y dejada tras el paso de este frente frío que se aleja hacia el Atlántico Central. El sistema frontal no ha incidido en el territorio nacional, pero ha dejado esta masa de aire muy fría localizada al norte de nuestra zona de pronóstico que será impulsada por los vientos del norte durante las próximas 24 horas. De hecho, desde la madrugada ya se sintió una temperatura muy fría, sobre todo en la región del Cibao y hacia los sistemas montañosos. Desde esta noche empezará a llegar la parte más fría de esta masa de aire polar al territorio nacional y podría extenderse por lo menos hasta el fin de semana. Así que vamos a tener varias noches y madrugadas con temperaturas muy frías en el territorio nacional. Nos encontramos en temporada frontal y también avanza el invierno en el hemisferio norte, el cual podría finalizar en nuestra región el próximo 20 de marzo dentro de 12 días. Ahí se estará registrando esa transición entre el invierno y la primavera. Pero veremos más frentes fríos llegando a nuestra región la próxima semana. De acuerdo a los modelos de pronóstico, podría llegar otra masa de aire polar procedente de Estados Unidos y así incidir en nuestra región, refrescando el ambiente. En las últimas 24 a 48 horas tuvimos una sensación térmica muy calurosa en gran parte de República Dominicana. Esto fue posible a la influencia del frente frío, la influencia indirecta, ya que el frente frío se ubicó al norte de la región del Caribe y es muy usual que los frentes fríos empujen aire caliente delante de sí y por supuesto que nos encontramos en esta masa de aire cálido. Por lo tanto, la sensación térmica fue muy calurosa en República Dominicana. Así que veremos un refrescamiento del ambiente durante las próximas 24 horas, la cual podría extenderse durante varios días en la región del Caribe. Algunas precipitaciones serán posibles también por los vientos que llegan desde el Atlántico empujando fragmentos nubosos y podrían desarrollarse algunas lluvias en zonas del noreste. La región del Cibao también hacia el sur y la zona montañosa, pero no serán precipitaciones de importancia. Vamos a conocer a continuación qué presenta el modelo de pronóstico para República Dominicana. Tendremos el firmamento parcialmente nublado en sentido general, posibilidad de algunos chubascos hacia el sureste, también hacia el sur y algunas localidades del suroeste. Vemos hacia la región del Cibao también nubosidad y posibilidad de algunas lluvias dispersas. Hacia el noreste, posibilidad de algunas lloviznas, así también hacia algunas localidades del noroeste. Cerca del mediodía, el panorama meteorológico podría tornarse más nuboso porque estará llegando tanto humedad desde el Atlántico por los vientos que llegarán desde el norte esta vez, empujando fragmentos nubosos y es por eso que se esperan algunas lluvias hacia la región del Cibao, también hacia el noreste, hacia el sur y hacia algunas localidades del sureste. Después del mediodía y al inicio de la tarde, la nubosidad se concentrará en el este, noreste, parte de la región del Cibao, también hacia el sur y algunas comunidades de la cordillera central, el suroeste con posibilidad de algunos chubascos aislados. Vemos que los vientos seguirán llegando desde el norte, refrescando así el ambiente en la región del Cibao. En el transcurso de la tarde, específicamente al final de la tarde, veremos en el panorama meteorológico, el firmamento parcialmente nublado con la posibilidad de algunas lluvias dispersas hacia el sur, cordillera central, también hacia el suroeste, hacia el sureste, incluyendo la capital dominicana y hacia el este del país. Toda esa nubosidad llegando desde el Atlántico hasta nuestra región. Y para la noche, el modelo de pronóstico está anticipando el aumento de estas posibilidades de precipitaciones hacia el sureste, hacia el sur, parte del noreste, también la cordillera central y algunas comunidades de la región del Cibao. Hacia el suroeste y zona fronteriza, no se descartan algunas precipitaciones moderadas. Recordemos que estas lluvias no van a paliar el déficit de precipitaciones que tenemos en República Dominicana, así que se mantendrá esta sequía estacional durante los próximos días, muy probablemente durante las próximas semanas, a pesar de que ocurran precipitaciones en República Dominicana. Vamos a ver mañana qué está presentando el panorama meteorológico. Seguirán los vientos llegando desde el norte y es por lo tanto que todo el país se verá bajo los efectos de la masa de aire polar incidiendo y refrescando el panorama meteorológico, posibilidad de algunas lluvias mañana en la tarde hacia el sur, cordillera central, también hacia la región del Cibao. Por supuesto que hacia el suroeste y zona fronteriza podrían desarrollarse algunos aguaceros esporádicos. Y vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 54 de la mañana se ocultará esta tarde a las 6 y 48 p.m. Tendremos 11 horas con 54 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 7 y 56 de esta noche se ocultará mañana a las 8 y 12 de la mañana. Está en fase menguante, casi llena todavía, con 99% de su superficie visible e iluminada. Mientras tanto, la temperatura mínima en Santo Domingo será de 20 grados. La máxima esta tarde, 28 grados Celsius y una sensación térmica en la capital dominicana de 35 grados Celsius. El contenido de humedad de 73%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra, a ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás como estando unido, el futuro será mejor. A ritmo porque se duele, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. A cada paso que damos juntos, marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre.